¡Bienvenidos Saiyans al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Madre mía, la noticia que traigo hoy Así que prepara tu like Si eres un Saiyan de verdad Tienes que darle like a este vídeo Pero de la forma más rápida posible Nuevo contenido Nuevos objetos Nuevos diseños Bienvenidos a la nueva misión secreta La nueva misión especial de Dragon Ball Xenoverse 2 Ya se ha lanzado Y vamos a comentar un poquito en qué consiste esta misión Mirad toda la gente aquí haciendo la misión Hay cosas buenas y cosas malas Una de ellas es que ha desaparecido Trunks No se pueden conseguir las habilidades de la Ultra Instinto Bueno, las habilidades, perdón, de la Kaioshin del Tiempo Trunks no está, ha desaparecido Y esperamos que vuelva pronto Yo por suerte He podido adquirir los dos definitivos de la Kaioshin del Tiempo Pero me faltan habilidades que se podrán ir consiguiendo Poco a poco Este evento trae una misión especial Y quería compartirla con todos vosotros Por eso es que esta noche Si todo va bien Tengo que subir también al Capitán Tsubasa Así que espero que le deis like al vídeo del Capitán Tsubasa Esta noche haremos un directo en el canal de YouTube Por tanto tenéis que activar la campanita Y tenéis que darle al botón de like Y ahora en este vídeo Vamos a explicar un poquito Qué es lo que podemos conseguir Aquí en el canal Con La misión de hoy, ¿vale? La misión se titula El fin de la Patrulla del Tiempo Ojo, cuidado porque la misión La misión te Deja ahí un poquito de incertidumbre Cuando entréis vais a ver lo siguiente Fin de la Patrulla del Tiempo Una misión que va a durar 5 minutos Y tenemos el evento del día 2 O sea, es decir De ayer a las 8 de la tarde A el día 6 A las 10 de la noche Os voy a decir Qué es lo que entra aquí Está jugando mucha gente Porque ya el personaje misterioso Está al nivel 99 Por tanto, está jugando mucha gente Y completando esta misión Aparte de las recompensas Que os voy a decir en este vídeo Por acumulación de puntos Vamos a conseguir Una llave de desbloqueo personalizada Que estas llaves sirven para desbloquear La nueva personalización de personajes Os dedicaré un vídeo a ello Para que lo entendáis Y vais a poder conseguir Mascotas TC Que esto realmente es increíble Y vais a poder conseguir Dos diseños Dos pantallas de carga nueva Han metido muchísimas cosas Y la verdad Es que estoy muy contento De que hagan Estas cositas Esto A mí me tiene Muy contento Muy, muy contento Vamos a intentar buscar Una partida rápida Y Las recompensas De esta misión Son Las siguientes Para todo aquel Que consiga 15.000 De puntuación Bueno Un total de 25.000 Vamos a poner 25... Joder me han expulsado De la sala Vamos a poner Un total de 25.000 Todo aquel Que consiga 25.000 De Que guapa Esta esta Pantea de carga Todo aquel Que consiga 25.000 Puntos De Contribución Va a ganar La ropa De Broly La parte De arriba Eso me interesa Por eso vamos a hacer El evento Y vamos a jugar Con suscriptores Y también Va a ganar La peluca De Che Lai Que realmente Es increíble La peluca De Che Lai realmente Es increíble Y yo la quiero La deseo Por tanto es que Vamos a hacer este evento Lo vamos a jugar Y vamos a hacer una buena contribución Con 15.000 Ya te dan la parte de arriba De Broly Con 25.000 Te van a dar La peluca De Che Lai Y luego ya con 50.000 Te dan medias TP Con 100.000 Te dan un nombre Que se llama Un título que se llama Benjer Básicamente eso Pues Son cositas varias Pero lo importante Es la peluca De Broly Y también Bueno perdón La parte de arriba De Broly Y la peluca De Che Lai Vamos a ver Porque el enemigo Que sale en la misión Sale como interrogante No se quien es Y vamos a intentar Jugar esta misión Todos juntos Con gente random Vamos a empezar En 15 segundos Y vais a ver un poco La misión experta Recomiendo a todo el mundo Que me siga en Twitter Que me siga en Instagram Lo tenéis en la descripción El Twitter y el Instagram Y el Twitch Vale En el Twitch hacemos directos Vamos a hacer directos De los Vengadores Y cositas así Y en Instagram Y en Twitter Podéis estar informados De todas las novedades Todas las cosas Relacionadas Con Dragon Ball Y otros videojuegos Entonces es muy importante Que me sigáis en Twitter Y en Instagram Muy 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 importante Yo voy a seleccionar A mi personaje Y vamos a ver De que va Esta misión Y es lo que vamos a jugar Hoy en directo Porque realmente Merece la pena Y realmente Creo que podemos llegar A buen puerto Con esta Actualización gratuita Están metiendo mucho contenido Lo están haciendo De una forma Muy épica Y están añadiendo Contenido al juego Que realmente Merece la pena Por tanto es que Mirad que pantalla de carga Más guapa Tío Que pantalla de carga Más guapa Es que el Xenoverse Con estos detallitos A mi me gustan mucho Porque con estos detallitos El Xenoverse cambia Las pantallas de carga Todo eso Yo creo que con estos detallitos El Xenoverse cambia Y para bien El fin de la patrulla del tiempo Tengo que hacer varios vídeos Tengo que comentar Varias cosas Y lo tengo que hacer rápido Pero no encuentro el tiempo Así que Poquito a poco Vamos a ir jugando Estas cositas Y poquito a poco Vamos a ir disfrutando De lo que viene siendo Esta gran aventura Sé que me han quitado ¿Qué cojones? ¿Un patrullero? ¿Luchamos contra un patrullero? Es la primera vez En mi vida Que veo esto Es la primera vez En mi vida Que veo esto Gente Luchar contra un patrullero Como no tenemos meditación Pues puede que En la misión No alcancemos A tener mucha Puntuación Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Ostras tú Contra un patrullero Increíble Increíble Bueno en el directo Esta noche Vamos a ir a por las mascotas Vamos a ir a por todo Un poco Porque yo creo que Merece mucho la pena Merece mucho la pena Entonces Lo que vamos a hacer Va a ser Pensaba que vamos a Enfrentarnos a un personaje No sé Un personaje diferente O realmente épico Y resulta que Nos enfrentamos a A un patrullero Esto no lo he visto Nunca gente Nunca O sea Os lo digo en serio Nunca Pero bueno Vamos a intentar Derrotarle Y vamos a intentar Hacer Que suba de nivel Alguna vez en un evento He eliminado la barra morada Vale me ha roto La resistencia Me ha reventado Me ha reventado No sé si vamos a aguantar Los tres minutos Porque pega bastante fuerte No sé si vamos a aguantar Los tres minutos Porque pega bastante fuerte El bro Vale perfecto Vale Está la cosa Complicadita Está la cosa Complicadita Pero no obstante Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Intentar tener una buena Puntuación Que es lo importante No le vamos a quitar Los cuatrocientos mil Pero bueno En contribución De daño Si hacemos una buena Contribución Estaría realmente bien Y a mí me gustaría Ver una nueva Contribución Madre mía Espero que nos den algo En la misión Espero que nos den algo Dos minutos cuarenta y siete Para terminar la misión Para aguantar Vamos a ver si nos dan Alguna recompensa Como ya sabéis Yo soy muy fan De rugido gigantesco Muy muy fan De rugido gigantesco Y creo Creo que se nota Creo que se nota Que rugido gigantesco Es una habilidad Que me gusta Mucho Vale Le estamos dando bastante fuerte Al enemigo Le estamos dando bastante fuerte Bueno pues esta es la nueva Misión secreta El fin de la patrulla del tiempo Yo no sé si De verdad Yo soy confiante Y creo que va a salir Un Xenoverse 3 O algo va a salir Porque se han actualizado Demasiado este Xenoverse Y la gente lo sigue jugando A pesar de que salió en 2016 La gente Lo sigue jugando Nos faltan Dos minutos Para completar la misión Hemos realizado Una buena contribución Vamos a ver si podemos Hacer un daño Realmente épico Y yo creo que hoy Llegamos a la puntuación Hoy llegamos a la puntuación Y quiero Mi traje de Broly Quiero mi traje de Broly Porque lo vamos a disfrutar Lo vamos a disfrutar Mucho gente Vale 70 de contribución 1.31 Vale yo creo que al patrullero Lo derrotamos Solo le vamos a quitar Unos 100.000 de vida Le vamos a quitar Unos 100.000 Está bajándole la vida Bastante Pero no vamos a poder Derrotarle Al tope Aunque la vida Le está bajando mucho Y eso a mi Es algo Que me gusta Que me atrae Ya lo tenemos Ya está derrotado Un minuto Un minuto En un minuto En un minuto Se elimina En un minuto El compañero Se va a eliminar Ahora que nos maten 55 segundos Le hemos quitado bastante Por lo menos Yo he intentado Quitarle bastante Está ahí 42 segundos Tendría que hacerme Una cúcubán De 6 estrellas Pero aún no he conseguido Objetos Bueno si he conseguido Objetos Pero no he conseguido Hacer una buena cúcubán De 6 estrellas A ver Vale le he dado Le he dado Casi todos Los rugidos gigantescos Lo que quiere decir Que espero estar En el top 3 Espero estar En el top 3 Si no me llevaría Una decepción Muy grande Me llevaría Una decepción Muy grande Si no estoy En el top 3 Vale le he dado Con todo Vale No le he dado Con nada El patrullero Se va Complicado Complicado Vale Hemos acabado En 0 Vamos a ver Si nos han dado Alguna pantalla De carga O algo Porque sería Realmente Brutal Hemos quedado En primer lugar Bueno Contribución 3.383 Daño infligido 2.900 Hemos infligido Bastante daño Hemos quedado En primera posición Lo cual Esto me deja En una posición Bastante Bastante épica Y hemos conseguido El diseño Número 70 Vamos a mirarlo El diseño Número 70 Vamos a ver Si podemos conseguir Alguna mascota O podemos conseguir algo Y yo de verdad Acordaos La ropa de arriba De Broly Vais a poder conseguir La peluca De Chelai Todo eso Si llegáis A 50.000 De contribución Y si llegáis A 100.000 Pues vais a ganar Un título Y vais a ganar Varias cositas Yo creo Que esta misión experta La tenemos que hacer Todos juntos Si eres de PS4 La vas a poder hacer Conmigo Y ahora vamos a mirar Las opciones De personalización Que estará En diseño Nos han dado La número 70 70 Yurun Vale Pues oye Está bien Está guapa Está guapa Nos han dado Esta pantalla de carga Está bastante épica Está bastante épica Está A mí me gusta Gente A mí me gusta Mirad la pantalla de carga Porque está guapa Os voy a dejar aquí Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Ya sabéis Podéis darle al botón De like Suscribiros al canal Si no lo estáis Recordad que podemos Ganar una llave De personalización Aquí con este evento Y nos vemos En un nuevo vídeo De Dragon Ball Xenoverse 2 Espero que os guste Darle al botón de like Suscribiros Seguidme en Twitter Instagram Y nos vemos en el evento Esta noche Hasta la próxima Sajans Chao Chao